Ya estamos en las breves de la semana, soy Luis Alberto Martínez y si te la perdiste, te presento la siguiente información. Van 7 guanajuatenses identificados en el trailer de Texas. De los 27 mexicanos que fallecieron en un trailer abandonado en San Antonio, Texas, ya se identificaron 7. De estos, 3 son originarios de Celaya, 3 de Cortázar y 1 de Valle de Santiago, informó Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional. Siguen sin identificar 9 cuerpos. Se recrudece saña en homicidios de menores. En el primer cuatrimestre de este año se han cometido 43 homicidios dolosos contra niñas, niños y adolescentes en Guanajuato. De estos, 7 han tenido un fuerte impacto en la sociedad por la hazaña del crimen. El último se presentó por la madrugada del martes 28 de junio en el municipio de Apaseo el Grande, donde un niño de 11 años fue asesinado a balazos junto a su perro mientras sus padres fueron privados de la libertad. Asesinan a 10 infantes por mes en Guanajuato. La tendencia es que se agravará, prevé Redim. En los primeros 5 meses del año, la Fiscalía General del Estado reportó el homicidio de 81 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 52 fueron dolosos. Y la tendencia es que esta violencia se recrudezca, advirtió Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Asesinatos de policías merman seguridad en Irapuato. Esta semana fueron asesinados el exdirector de la Policía Municipal de Irapuato, J. Reyes Méndez Jiménez, y también el comandante de Policía Municipal, Juan Carlos Moreno Ayala. Ambos fueron ultimados en las inmediaciones de sus domicilios. Ante estos hechos, la alcaldesa Lorena Alfaro García advirtió a los policías dejar la corporación de tener las manos metidas en grupos delictivos y elementos efectivos de la corporación, se manifestaron frente a la presidencia de la ciudad para exigir garantías en su trabajo. Dada esta situación, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, aseguró que en caso de ser solicitado, el Estado podría entrar con el mando único al municipio de Irapuato. Asesinan a excomandante en el centro de Abasolo. El exdirector de Movilidad y Transporte, Jair Fuentes Ramos, fue asesinado al interior de una tienda de abarrotes ubicada en la zona centro del municipio. Los hechos se registraron a las tres y media de la tarde del pasado jueves, entre las calles Rayón y Leandro Valles. Zapal tiene casi mil millones en cartera vencida. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León tiene una cartera vencida de 46 mil usuarios que durante los últimos tres años acumulan un adeudo total de casi mil millones de pesos. Según el último corte, se tienen identificadas 46 mil 757 cuentas que no cumplieron con el pago del servicio antes de la fecha de vencimiento. A dos años del horror, familias y CRUV honran a internos asesinados en anexo. La Asociación Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío organizó un memorial a los 34 internos asesinados hace dos años en el anexo, buscando el camino a mi recuperación, de la comunidad de Arandas en el municipio de Irapuato. La ceremonia se realizó en los campos de fútbol a escasos metros de la calle cerrada Guanajuato, donde se encontraba el anexo inmueble, hasta donde llegaron las familias de las víctimas para colocar ramos florales. Señalaron que no se ha hecho justicia para los internos que fueron masacrados y escribieron que si la única persona que ha sido detenida es en verdad culpable, reciba ya una sentencia. Estas y otras noticias las puedes revisar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez vienen con más información.